... Hoy la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, que es una entidad que tiene 251 años de existencia, se ofreció para acoger la inauguración de este año internacional de la luz y de las tecnologías basadas en la luz, porque nos parece que es un tema que toca de lleno al ámbito de estudio de esta Real Academia. Entonces estamos muy satisfechos que en nuestro teatro de abajo se acoja este acto, que espero que sea acogido por la comunidad de expertos en luz de toda España. Va a ser el acto inaugural para toda España del año internacional de la luz y tecnologías basadas en la luz. Entonces queremos con esto hacer a la sociedad consciente de lo importante que es la luz, claro, por el ser viviente, etc. Pero en nuestro caso también queremos insistir en las tecnologías que se basan en la luz y que van desde todo el avance de la instrumentación en astronomía, todo el avance en comunicaciones gracias a las fibras ópticas, todo el avance en medicina con la endoscopia, etc., en oftalmología y en otras ramas de medio ambiente, etc. El acto de hoy va a tener a tres conferenciantes en aspectos muy diferentes. El doctor Ignacio Zirac del Max Planck Institute de Quantum Optics en Alemania, Quantum Optics en Max Planck Institute, él lleva una investigación muy importante sobre Quantum Optics, que es óptica cuántica. La segunda conferenciante, que es Caterina Viscari, es la directora del sincrotron ALBA. El ALBA, la luz que produce el sincrotron, tiene unas aplicaciones muy especiales, tanto para materiales como para biología. El tercer conferenciante, el doctor Nadal, de la clínica Barraquer, ha hecho ese experto en mácula y ha hecho un chip en que intentan que la persona que no tiene visión pueda ver algo. Entonces, creo que son aspectos muy diferentes que nos van a mostrar muy claro cómo las tecnologías basadas en la luz y la propia investigación en una ciencia como es la óptica, la fotónica, tienen hoy día una repercusión importante para la humanidad. En concreto, en ese de óptica, lo que queremos es seguir los principios básicos de este año internacional de la luz, que es difundir. En realidad, tenemos un plan de empezar a difundir por colegios, escuelas, lo que son un poco los principios básicos y hacer un poco de difusión. Naturalmente, también habrán actos académicos en universidades. Entonces, cubriremos los tres frentes, las universidades, la enseñanza secundaria de institutos y lo incluso ya escuelas más primarias. John Dudley, quien este año es presidente de la Sociedad de la Física Europea, se acercó con la idea de un año internacional de la luz y trabajó muy fuerte con la Sociedad de la Física Europea y otras organizaciones para tratar de hacer las universidades de la Física Europea proclamar el año 2015 el año internacional de la luz. ¿Por qué hizo esto? Él trabaja con la luz y, como muchos de nosotros en la comunidad que están haciendo investigación en la luz y tecnologías de la luz, nos encontramos a entender que el público realmente no apreció el rol de la luz en el mundo de hoy. Cuando se dice la luz, la gente piensa de un cambio, la luz, no entienden cómo la tecnología está detrás de eso. La luz de la luz es responsable para sostener la vida en la Tierra. Sinceramente la energía que viene de la luz cada día, las plantas no crecerían. La planetas no habrían de un ángel, no habría picado. No habría un lugar de un lugar barren. Es la energía de la luz que se mueve la Tierra. Y cuando hablamos de fósiles fósiles, son energía de energía de la luz desde hace muchos años, convertido en materia de material que se convirtió en olas y coales. Fósiles fósiles son energía de energía de energía, pero sin la luz, no habría vida en este planeta. Uno de los Nobel laureates, y hay muchos que han ganado el Nobel laureate por trabajo en la ciencia relacionada con la luz, dice que la luz es la vida. Y eso es muy correcto. El mentor de la física cuántica se dio cuenta de que la luz estaba formada de pequeñas bolitas, las que llamamos fotones, y eso fue una revolución que hemos vivido durante todo el siglo XX y que ha dado lugar a muchas de las aplicaciones que tenemos hoy en día. Sin embargo, durante los últimos 20 o 30 años, la gente se ha dado cuenta de que además de la luz, de ser, está formada por estas pequeñas bolitas, estos fotones, también cumple las leyes de la física cuántica, unas leyes un poco más extrañas y que permiten a una de estas pelotitas hacer dos cosas a la vez. Lo que llamamos en términos técnicos estar en una superposición. Y bueno, pues utilizando estas superposiciones, estas propiedades cuánticas de la luz, pues se pueden hacer cosas extraordinarias. Se puede hacer, por ejemplo, que un mensaje desaparezca de un sitio y aparezca en otro sitio y, por tanto, pues podamos mandar mensajes secretos de un lugar a otro sin que pasen por en medio. O podemos hacer que un ordenador, pues este, un ordenador basado en este principio de superposición, en las leyes de la física cuántica, pues haga varias cosas a la vez y, por tanto, puede hacer cálculos muy, muy, muy complicados que no podríamos hacer con ningún otro ordenador. Estos son los ordenadores cuánticos que, hoy en día, pues en muchos laboratorios del mundo estamos intentando construir y que, cuando lleguen, pues supongo que darán lugar a una revolución, como de la misma forma que los ordenadores usuales, pues dieron lugar a una revolución durante el siglo pasado. La fotónica no solo es una materia que se trata en las comunidades científicas y no solo una materia reservada a las grandes instalaciones y a los grandes avances científico-técnicos, sino que está presente en las tecnologías que abarcan todo nuestro día a día. Las tecnologías de fabricación, por ejemplo, automóviles, de otro tipo de componentes electrónicos, la iluminación de nuestras casas, toda tecnología en nuestros teléfonos móviles, todo lo que tiene que ver con las ciencias de la vida, está habilitado por la fotónica. La fotónica es uno de los grandes vectores de crecimiento técnico para el siglo XXI. Va a estar en el corazón de gran parte de las aplicaciones que van a tener éxito en el futuro, aplicaciones, por ejemplo, que nos permitirán detectar tumores de una manera muy temprana, nos permitirán fabricar elementos ultra precisos para hacer maquinaria cada vez más robusta, más barata, más fiable y más pequeña, que nos habilitarán coches mucho más seguros, nos permitirán sensores para detectar polución o amenazas de una manera temprana, rápida y respetuosa con el medioambiente, o, por ejemplo, nos permitirá también comunicar las redes de datos europeas, mundiales, con redes de altísima velocidad, que nos permitirán tener aplicaciones interactivas, 3D, audiovisuales, etc., con una capacidad que no podemos imaginar hasta en este momento. Los miembros de las distintas secciones de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona hemos querido contribuir a este acto de conmemoración del Año Internacional de la Luz, cada uno presentando una conferencia, una ponencia, en algunos aspectos que son importantes para nuestra especialidad en relación con la luz. En mi caso, la conferencia que voy a impartir va a titularse La luz, los ojos y la evolución. Es evidente que la luz ha sido fundamental para el desarrollo de la vida en la Tierra, no solamente respecto a la fotosíntesis de las plantas, sino, por ejemplo, en mi caso, en lo que voy a hablar, es de la importancia que ha tenido la visión para la evolución de los seres vivos. Entonces, en este contexto voy a enlazar lo que son las propiedades físicas de la luz, los fotorreceptores de la visión, la transmisión de la excitación de los fotorreceptores en los sistemas superiores cerebrales y cómo se explica esto a nivel evolutivo. Antes de pasar a Vesero, a definirles o a intentar explicarles qué es la visión artificial, creo que es importante entender cómo se articula la visión natural, la visión natural que todos tenemos. Es importante conocer cómo es esta visión, qué problemas puede tener y cómo podemos solucionar con este tipo de implante en este tipo de problema. Bien, cuando hay una luz que incide en los objetos que tenemos nosotros en nuestro entorno, esto emite unos fotones con una determinada longitud de onda, estos fotones se dispersan entre 160 grados y, lógicamente, pueden ser captados por la visión. Para que estos fotones incidan directamente y puedan ser captados, tienen que atravesar una serie de medios, todos ellos transparentes, encaminados a focalizar los fotones o la imagen en la mácula, que es el punto de mayor visión que tenemos todos. ¿Qué pasa con las enfermedades más comunes que ocasionen ceguera? Nos vamos a centrar básicamente en la retinosis pigmentaria, que es el ámbito de aplicación de este tipo de dispositivos hoy en día. Se produce una alteración por un deterioro progresivo, por una alteración metabólica de forma congénita en lo que es el epitelio pigmentario y los fotorreceptores, por lo cual hay una pérdida progresiva de estos fotorreceptores en número, en capacidad de visión y el paciente poco a poco va perdiendo visión hasta llegar a casos muy evolucionados a la ceguera. Entonces, ¿cómo podemos solventar este problema? Interactuando sobre esta retina externa o sobrepasando el defecto con estos dispositivos que veremos a continuación. El implante lo tienen ustedes aquí, es un implante de cobertura con silicona dura, tiene unos microprocesadores, tiene una antena y tiene este array, el array es lo que le llamaríamos el chip, el array son estos que están teniendo aquí, que se sumerge en una solución antibiótica y todo el tiempo se tiene mucho cuidado de no lesionarlo. Bueno, ¿qué hemos conseguido con esto? No hemos conseguido lo que pueden ver aquí, un ojo biónico, un ojo completo, un ojo que funciona, un ojo que logue todo y suple el 100% de lo que la paciente recordaba. Hemos conseguido algo similar a la visión, algo que la paciente tiene que aprender a ver, algo que la paciente va a necesitar un entrenamiento y vamos a ver qué resultado le puede dar a esta paciente. Cuantificar este tipo de pacientes es muy difícil, como decía, en términos numéricos, pero para ellos sí les he traído un fragmento de una entrevista que ahora hizo hace unos meses donde ponían en evidencia cuál era su sensación después de seis meses de utilizar este tipo de pacientes. Que parece increíble, que es que tú vas por la calle, vamos, yo voy por la calle, me lo he dicho, y es que la sensación que yo tengo es de tener más libertad, además voy muchísimo más segura, con más autonomía, más independiente. Parece, es que, como dice el doctor, la persona que ve, a lo mejor le parece que eso es muy poca cosa, pero para mí, ahora mismo, de verdad, es un mundo de aparte. Y, Aurora, ¿llevas bastón, perroguía? Sí, tengo perroguía, pero lo voy alternando también con el bastón. Ahora mismo, de momento, la rehabilitación he comenzado con el bastón. Lo voy alternando, me imagino, seguramente. ¿Y qué cosas haces ahora, Aurora, que antes no hacías o no te atrevías a hacer? No, no es que haga cosas que no hacías. Hombre, es que ahora mismo estoy en el comienzo también de la rehabilitación, estoy muy reciente, entonces todavía yo espero que cuando termine la rehabilitación, con el tiempo de adaptación, me imagino que a lo mejor me atreveré a hacer algo más que hago ahora. Pero, bueno, mi vida cotidiana solamente, mi vida cotidiana, yo no es que no alcanzo, ahora mismo no alcanzo a más. Yo con lo que tengo, tengo bastante. Me doy por satisfecha de momento. Entonces, el ir por la calle y ver que hay un árbol, que hay un coche, interpretar lo que estás viendo, saber interpretar lo que es el fin de todo esto, es que no se puede explicar con palabras, la verdad, hay que sentirlo y es que es maravilloso. Bueno, sin duda, hoy en la Aurora uno puede entender lo importante que es recuperar la luz para una persona que llevaba 20 años sin poder sentirla. Muchas gracias. Bueno, la academia tiene muchas actividades y algunas de ellas tienen que ver claramente con temas ligados a la luz. Por ejemplo, la academia tiene un observatorio astronómico en la falda del Tibidabo, que es el Observatorio de Fabra, que evidentemente es un telescopio óptico, que hoy día está suplementado con otro telescopio que tiene en la cumbre del Monsec, y por tanto siempre ha estado ligado a luz, y luego muchos de sus académicos a lo largo de la historia han tenido que ver con luz. Por ejemplo, la primera fotografía que se hizo en España, un darguerrotipo, se hizo en España hace 175 años por parte de un académico en lo que ahora es la Plaza de Palacio de Barcelona. Por tanto, este y otro de ejemplos, pienso que son uno de los motivos por los cuales la academia se adhirió a este año internacional rápidamente. La luz actualmente permite unas tecnologías impensables hace unos años. Hay que pensar que durante muchos años la electrónica era el futuro, ahora el futuro será la fotónica. Si ustedes cogen su teléfono móvil, allí mismo hay una gran cantidad de tecnologías de la luz. Para empezar, tienen un objetivo, una cámara CCD que puede guardar las imágenes, pero no olvidemos que las imágenes están llegando a través de cables de fibra óptica de distintos sitios que al final van al repetidor. Y continuamente tenemos ejemplos. Vamos al supermercado, no hacemos cola gracias a los lectores. Vamos a cualquier lugar, siempre tendremos algún láser escondido, o simplemente cuando leen sus DVDs también está el láser allí escondido. El SPIE fue un muy entusiastico de John Dudley desde el principio, tomando y apoyando actividades en las Naciones Unidas, encorajando algunos de los países, y México, Ghana y otros países realmente llevaron esto a las Naciones Unidas, con el apoyo de muchas otras naciones. Y es bastante inusual, en realidad, los Estados Unidos abrieron un año internacional. No es usualmente eso, pero también reconocen la importancia de tener un año internacional de luz. El SPIE es la Sociedad Internacional de Optics y Photonics. Somos una organización educativa. Es nuestro papel de tratar de educar al público, de encorajar la tecnología, y vemos el año internacional de luz como una gran oportunidad de hacerlo y hacerlo mejor. Sí, bueno, yo trabajo en el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica, que está en Alemania, en Múnich, y allí nos dedicamos a hacer investigación básica sobre física cuántica, a explotar las propiedades del mundo microscópico para hacer cosas extraordinarias relacionadas con la criptografía cuántica, la comunicación cuántica, la computación cuántica. Es un laboratorio que tiene unas 300 trabajadores, de los cuales 200 son científicos, y bueno, llevo ya 14 años allí y estoy en unas condiciones muy buenas, porque la sociedad Max Planck permite hacer investigación a un nivel muy alto, con una buena financiación y con un apoyo político y social muy grande. La fotónica va a estar en el corazón de los productos más innovadores del siglo XXI y va a permitir avances tremendos en nuestro día a día, en el bienestar de las personas, en su calidad de vida, va a permitir, con nuevos sistemas de iluminación muy eficientes, sacar además a muchas personas de la pobreza, permitiendo, por ejemplo, tener luz durante las horas de oscuridad en muchos países del tercer mundo en este momento, lo que permitirá un desarrollo humano mucho más rápido y permitirá contribuir al beneficio social en el siglo XXI. Desde el principio del siglo XX también la óptica ha hecho unos pasos de gigante que ya los hizo en el siglo XIX, pero en el siglo XX aún más. En primer lugar aparecieron las teorías modernas sobre la luz, las teorías de Einstein, no olvidemos que también en el año 1915 aparecieron publicaciones suyas importantes, también años más tarde se descubrió la radiación de fondo del universo, y Percias y continuamente han ido apareciendo aplicaciones, de modo que lo que hace la tecnología fotónica es hacernos la vida mucho más agradable y nos ha subido mucho nuestro nivel de vida. Sí, tuvimos un concurso fotográfico, invitamos a todos los que nos invitaron un fotógrafo y tuvimos casi mil entidades. Y un panel independiente de judges, no incluyendo mi, elegimos los ganadores, y algunas de ellas se verán en posteros o paneles que tenemos disponibles a todos por este año, para celebrar. El número de entidades, algunas de ellas tan hermosas, es muy impresionante. En realidad, estoy en este campo, fui a una universidad, hice física y aplicé física, pero lo que me hacía en este campo fue la belleza de un láser, de un láser. Hay algunos láser que eran azul y verde, y se usaban para algunas razones científicas. Es realmente la belleza, la puridad de la láser que me fascinó. No es que me hicieran esta ciencia y me trajeron en el campo. Así que la láser no solo tiene muchas aplicaciones científicas y tecnológicas, pero cuando piensas en la arte, piensas en el cinema, eso es la láser. Nosotros nos llaman en muchas maneras. En nuestro Instituto de Investigación, así como en otros institutos de España, hacemos investigación básica relacionada con la computación cuántica, la criptografía cuántica. La criptografía cuántica se encuentra en un momento muy avanzado. Existen ya algunas compañías que venden dispositivos de comunicación cuántica. Lo que pasa es que, de momento, son muy caros y todavía no pueden competir con otros dispositivos. La computación cuántica, estamos todavía en los orígenes. Tenemos unos pequeños prototipos que demuestran que los ordenadores cuánticos funcionan y todavía hace falta un desarrollo tecnológico espectacular, no muy grande, para poder tener esos ordenadores cuánticos que promete la física cuántica y yo creo que pasarán 30 o 40 años en que los podamos tener. Como siempre, la física básica o la ciencia básica da lugar a una serie de nuevas ideas y con el tiempo tienen que dar lugar a aplicaciones y eso es lo que está ocurriendo y esperemos que ocurra con los ordenadores cuánticos también. El inicio del método científico fue cuando Galileo descubrió el primer telescopio y enfocó el cielo y se dio cuenta que el cielo no era como uno se esperaba, sino que era variable, que había fases, las fases de Venus, y se observó muchas otras cosas. Después ha sido un constante. Por ejemplo, este año también es del año de la luz porque es un centenario de la relatividad general. En esta misma sala donde estamos ahora, Einstein, hace 91 años, dio una conferencia y fue nombrado académico correspondiente de esta Real Academia. Es decir, desde la época de Galileo, la luz ha estado detrás de todo y, en particular, ahora, aquí cerca de Barcelona, tenemos una fuente de luz de sincrotron que es la fuente de rayos X más importante que existe en el mundo y, por tanto, las fuentes de luz de sincrotron hoy día nos ayudan a ver esto que es tan importante que es la nanociencia y la nanotecnología. Es una fuente dedicada a analizar cosas pequeñas a la escala del nanómetro. Sincrotron 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 Sincrotron